¿Qué es el Megapower y para qué se utiliza? El Megapower es un instrumento capaz de visualizar objetos 3D, documentos y transparencias y a la misma vez servir de webcam. El Megapower nos da la posibilidad de grabar en VHS imagen y audio al mismo tiempo que se reproduce y monitorizar la señal en un televisor. Tiene función de retroiluminación para transparencias, brazo articulado para dirigir la cámara en altura e inclinación, un potente zoom para acercar detalles muy precisos y controles de imagen como balance de blancos, imagen negativa, brillo, contraste, color, etc. Para reproducir la imagen en un videoproyector, deberemos conectar una de las dos salidas de videocompuesto RCA del Megapower a la entrada de videocompuesto del videoproyector y seleccionar la entrada en este o a través de la salida de Supervídeo. También tiene un puerto serie RS-232 para conectar a un ordenador y mandar señal. Cabe destacar que el Megapower realiza las mismas funciones que el antiguo proyector de opacos y que existen otros instrumentos similares que son igual de válidos, como el visualizador 3D Student Camp y el visualizador 3D DT55 PAL. Todos estos aparatos se encuentran a disposición del usuario en las conserjerías de los edificios de la UA y se podrán hacer uso de ellos mediante una petición con antelación. Para más información, consulte los servicios del Área de Innovación Tecnológico Educativa del Servicio de Informática.